¡Ay! 1.400 Me pica el pezón Es para que me se vea Estoy creando tendencia Os doy un api, chicos Voy a intentar colocarme en su espalda Ya, ya lo sé que llevo el casco blanco, coño Buena comunicación, Panerka Señores, hemos contratado a Chiwaka para Mez Gaming ¡Mira, mira, 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 mira! Muerto, muerto, muerto ¿No tiene un muerto? No sé si ha muerto Pero... No, no, está vivo Muerto, muerto ese Joder, macho, lo que le ha costado Gary el ataque fuera Nos dirigimos hacia este slope Vamos a ver si reducimos el ataque Tomando A nosotros aquí, a los dos de la exploradora Venga, opi, vamos A los ataques de... Saca la marca de tanque, Hachor Vale ¿Se puede quitar el Garrison con granada? No Con granada no Pues... Me la juego Voy para ahí, voy para ahí Ha puesto algo, tío O sea, aquí ha puesto... Ah, mira, mira Aquí está, aquí está Quitándolo Quitando a Gary Quitando a Gary Quitado He muerto Por eso os digo que nunca Nunca hagáis batalla frente al opi Si tengo un camión o algo Es un camión, es un camión Siguiendo tus pasitas Es un camión Están tirando suplices Sí, sí, lo veo, lo veo Y veo un opi Vale, entro Hostia, hostia, hostia Sí, gente Uno muerto Quito a opi Opi fuera Quitando a Gary de nuevo Quitando a Gary de nuevo Mierda He hablado y se me ha ido Quitando a Gary Quitando a Gary Gary fuera Oh, no puede ser, tío Si le he cascado un tiro de M1 en el pecho En el pequeño búnker está Van a poner otro opi de nuevo Van a poner el opi Así vamos atajando Porque eso ya está cogido Hemos metido la puntita Pero que hasta los huevos la metan ellos Y seguimos Vamos a más posición, ¿vale? Yo voy a poner el Estoy en punto de lanza Voy para ahí Oh, hostia Pues me han pillado, tú Vale, lo veo, lo veo Hay una ahí Está muerto No sé Yo acabo de matar a uno Pues ahí en mi pina había uno, ¿eh? Ahí en esa roca Creo que está muerto Sí, sí, está muerto Está muerto, está muerto Oh, me disparan Mierda, tío Deben tener un opi o algo ahí Ya lo maté, ya lo maté Vale, vale, vale Pues busca el opi Pineamelo, pineamelo Está ahí en... Ahí está el malo Ahí está el malo Lo veo, lo veo Te va por ahí, te va por ahí En la internet Dale al AMG, dale al AMG Dale al AMG Ah Hacia 105 Tanque, tanque, tanque Tanque, tanque marcado Tanque, tanque, tanque Lo va a pegar un pepazo que te cagas Le pillo la espada Le pillo la espada Le pillo la espada ¿No? 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 Pero, chaval Te he cargado uno Te he cargado uno, palerca Opos fuera, opos fuera Buena, buena, buena Ahí ya me he perdido No lo veo, tío Lo que veo... Ah, vale, vale Sí, sí, sí Muerto uno Palerca, más gente, más gente Ahí, ahí, ahí Sí, sí, sí Hay un montón, hay un montón Vale, lo veo cruzar Muerto Vale, bueno Me acabas de salvar Otro muerto Hay que cargarse ese tanque O montarlo, eh Voy, voy, voy Le pillo la espada Le pillo la espada Aputa la espada Uf Vale, me muevo Me muevo para que se quede conmigo Me muevo Buena ¿Lo has cargado? Sí Vale, tanque fuera Perfecto Quito marca Muy buena, eh Estoy mirando Oh ¿Dónde, dónde, Keco? ¿Dónde, dónde? Detrás del camino Vale Vale Vale, para el ca, necesito que asegureis esto Porque tengo que cruzar Tengo que cruzar el río, eh Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía Vale, vale, vale Me estoy largando, eh Para poner el opi ya cruzado el río Que le den por culo a esta gente Es que este es, este es el El HQ, eh No joder ¿Qué equipo estáis? Claro Hombre, yo lo siento mucho Pero yo no me voy a cruzar por delante de tres HQs Los rodeo por detrás Y si veo a alguien le disparo De ocho ahora mismo Coño, pues con ocho no te queda sin munición, capullo Bueno, no lo sé Con un Thompson, ¿no? Sí, vale Con un Thompson, sí Vale Vamos a ir por detrás, ¿vale? A mí me están dando por detrás Que bueno, Piper Mill ya está cayendo, eh Va a pasarme... No he escuchado artillería, pero bueno En la artillería no hay nadie Escucho tanque, escucho tanque, 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 tanque Un satchel de estos o como se ha metido Ligero, ligero va ¿Se ha quedado trabado? Se ha quedado trabado Sí, sí, sí Se ha quedado trabado Pero creo que me puede ver, eh Me ha pillado Hijo de puta Más de uno, tío ¿What? ¿What? Ah, me ha matado, tío Estáis un poco la defensa Creo que podríamos pillarlo Lo perdemos antes, eh Lo perdemos antes Lo perdemos, lo perdemos, lo perdemos No me ha perdido Nos pilla, nos pilla, nos pilla, nos pilla Oh, pues fuera Perdido Quieto, 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 quieto Vale Me han pillado, tío Nada, no me da tiempo a hacerlo de Pepe Porque no quiero, tío Libertad de presión Arriba Sanders ¿Qué? A ver Vendo un capi Razón desuso Podero anticuado Eres un cagado tirado aquí en el suelo Si no pasa nada Esto es la guerra Quíntame como a una de tus chicas francesas ¿Qué te duele a ti? ¿Qué quieres? No, no, que en el medio del punto hay un carro Ah, vamos para ello Madre mía Todo lo que está cayendo aquí Chocobón Venga para abajo, señores No, 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 no si tengo miedo al lado de mi cuerpo en putopi nadie va a buscar tu cuerpo acéptalo si alguno me veía si desmembrado la puta se me gestió la puta se me gestió la puta se me gest joder aliados aliados aquí no no veo nadie tío no sé dónde está y a ver si barro por aquí un poco tío adentro yo lo veo está bastante tranquilo vamos yo voy a tirar humo y para adentro que sea lo que dios quiera bueno lo que el karma esto está capturado vamos para paper vamos para paper mill si está en rojo tío porque está en rojo what the fuck son alemanes han repartido este con todos los puntos de antes a toda la tropa están organizados ya tío pero como para que ya esté en rojo hostias que susto me da cabrones matarlo joder que me está disparando coño pues dispara tú está muerto está muerto para nos disparan disparan no lo han quitado voy a poner un opi hostia hostia que mandado 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 me han hecho un eguince chicos está por aquí eh o sea por aquí tiene que estar que es por donde pero donde se está cago en la virgen ya verás ya verás lo que duro tío por aquí tiene que haber peña eh por aquí me han matado a mí pero mira luego uno menos uno de suministros enemigos destruidos uff uff me disparan me han dejado el mutemblan me han matado a uno me intentas cruzar esta llanura pero vamos ya os digo que me van a picar una hostia wuuhuu no tengo la distancia para poner ahí al garrison no puedo estamos en límite del garrison cruzo he logrado cruzar eh me he pillado osea me han disparado pero voy a intentar retirarme mucho para poner un opi si da o algo de eso oh me ha desaparecido en la cara what the fuck voy a entrar en paper estoy a 50 metros de ti mierda no he llegado he intentado saltar la valla como un gordo quitando garry quitando garry defensa es verdad eh yo me encorre la mía de las maneras fuera muy bien hostia hostia que me ha trancado puta puta alambrada tío estamos dentro aquí hay una mg eh mg había una mina puede ser me lo creo a ver si hace pum no yo no conocía ese apellido hasta que lo conocía ah también es Joaquín Rey ese apellido a Farina madre mía que conversación por dios no hay una mina se ha ido de madre uno muerto chicos necesito aquí el gente si si yo también dos muertos necesito ayudita esta llegando esta llegando con cual caballería con prisa con prisa si 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 voy a tirar no tiro no tiro granada porque no tengo todo lo tengo aquí tío fuera uno aquí hay uno uno muerto quien está ahí disparando a Lopi muerto el cual me asusto estoy jodido eh vivía y dormía no podéis venir aquí y dejaros de totas joder que nos tienen la colina pillada joder nos vamos bajando al este del oeste de confetando el desarmiento feliz haueling ay ay que me van a descubrir me van a descubrir me van a descubrir y voy a morir pegados pegados ahí el rocaje vivo hay alemanes no ya pero es que creo que no sabes donde estoy yo si estoy en la parte de arriba donde esta señalame el rocaje ahí ahí allí madre mía allí a 100 metros ah pues yo estoy aquí si venga ya tío si le he metido what the fuck oh me han pillado me han pillado tío van a pillar el opi en mi cuerpo en mi cuerpo en mi cuerpo en mi cuerpo si es una mg eh bueno no obstante el garril lo tenemos pegado osea que estamos entrando en liza vendadme vendadme os he estado todas las vendas en serio mmm todas todas estamos todos jejeje no es tuya un poquito más adelante tiro granada palerca tiro granada cuica mi cuerpo ahí estáis fenómenos mastodontes tormentinos animales monstruos megalodones ala choca pide palerca no veo en aire muerto uno ah tengo un opi tengo un opi opi fuera una mg fuera vale lo cambio lo cambio lo cambio pero no se donde cambiarlo sabes es que yo creo que no lo van a pillar en todos lados lo pongo aquí a tope en medio de todo eh que pasa Kenji que había uno aquí de cerratilla tío si suele pachar vamos a limpiar hacia abajo píneamela píneamela si puedes no puedo no puedo coño pues si estas disparándole solo tienes que darle en medio vale ojo a tu izquierda ha hecho en los bidones de vale lo tengo lo tengo lo tengo así he matado uno lo he matado uno Yeah 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 Ok a la derecha es muro muarto y absoluto Por arriba hay peña también, limpiando. Estoy entrando, estoy entrando. Vale, otro fuera, otro fuera. Opo fuera. Dos opos fuera. Dos opos fuera. Comandante muerto. Esto ya es nuestro, muchachos. Muchachos. Se dice rompido las piernas. Se te han partido las piernas. Rompido desde el cristal. Los putos bicicletas. Hola. Somos aliades, no disparen. Somos aliades. Yo te pegaría un tiro. Tengo miedo. Hay aquí un señor que se llama Keño que me está soplando la boca. Muy buena, tíos. Muy buena, sí, señor. El ancho hasta hoy lo que tenía colgado pensaba que eran medallas, hijos primáticos. También tengo dos huevos colgados. A ver, ¿a qué le damos medallica? Voy a dárselo a Kenji, a Kenji, venga. Medallitas a Kenji. 23-17, not bad. Hostia, no he matado. Creo, Nico con K, con C y K, 64-26 es la víctima y la vez tenera. ¡Opersteina! Oh, vale. ¿Y Samir? Muchas gracias, chicos, por las medallas. Sí, de nada. ¿Qué conoce la da, güey? Y ya sabéis que hay un sorteo en Mef Gaming en febrero con Phasmophobia and others case.